Ay, mi Zepi ¿Qué cosa es este alboroto? Mami, tú me vuelves loco Hay algo en ti que me vuelve loco Mami, tú me vuelves loco Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti que me tiene inoptizado Que cuando me miras me quedo alucinando Dejas que entre tu mundo color rosa Entonces, baby, tú eres toda una diosa Pero tranquila si por mí tú te decides Prometo pasar cosas increíbles Una de esas suena un poco imposible Pero es hacerte llegar, baby, hasta las nubes Conmigo cosas buenas pasarás No sé cómo sos bobos que no te saben tratar Conmigo en realidad conocerás Lo que es amar a alguien por toda la eternidad Conmigo cosas buenas pasarás No sé cómo sos bobos que no te saben tratar Conmigo en realidad conocerás Lo que es amar a alguien por toda la eternidad Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti que me tiene desenfocado Solo en ti me deja pensando Baisajes ando imaginando Juntos tomados de la mano Imagíname lo que podría suceder Entre la noche, madrugada y el amanecer Lo muy feliz que estaremos tú y yo, bebé Tú eres aquella que hace enloquecer todo mi ser Imagíname lo que podría suceder Entre la noche, madrugada y el amanecer Lo muy feliz que estaremos tú y yo, bebé Tú eres aquella que hace enloquecer todo mi ser Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti que me vuelve loco Eres la dopamina que causa este alboroto Mami, tú me vuelves loco Ven, acércate hacia mí Hay algo en ti Oye, y como siempre Mr. Lyric C.L. Flow Oye, y con un lugar en ti Oye, y rein, o un lugar en ti Oye, y con un lugar en ti Que todo el lugar en ti Todo el lugar Oye, y con bblo Oye